Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Me dicen que soy borracho Porque me tomo unas copas Me dicen que soy borracho Porque me tomo unas copas Es que tengo tristeza De una ingrata mujer Es que tengo tristeza De una ingrata mujer Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo